que hubiese acá y obligaron a unos aldeanos a buscar este mineral. Lo que pasó fue que ellos al encontrar esto se produjo una clase de quemaduras en estos civiles las cuales obviamente dejaron toda la piel brotada, están todos hechos poder los pobres ciudadanos y están ciertos tipos que están abusando de ellos, o sea que tenemos que obviamente liberar a estas personas y eliminar yo creo a la mayor parte o tratar de tomar prisioneros si podemos. En este caso, lo ideal es que tratemos de llevar los más prisioneros que podamos como parte, pero no es obligación obviamente, pero que por lo menos tengamos algunos para poder enjuiciar. Bueno, obviamente cabe decir que los ciudadanos tienen que estar vivos. ¿Por qué se marcó tres puntos? Porque obviamente no sabemos, ¿cierto?, dónde tienen a estos civiles, a estos tipos y obviamente son los tres lugares que sabemos que ellos operan. No creemos que sea Carlos Molinos, pero obviamente hay que tener precaución porque es más que seguro que tengan algo ahí, alguna patrulla, alguna cosa. Obviamente Oriocastro es nuestro punto de que casi el 90% es que estén ahí y si es que no están ahí estarían en el castillo. Bueno, son esos dos puntos los que hay que buscar, con el de abajo hay que tener bastante cuidado. No sabemos tampoco lo que hay. Bueno, son grupos extremistas. No tienen obviamente ni tanques, no tienen ninguna cosa. Pero obviamente sí cuentan con algunas minas, cuentan con armamento, ¿cierto?, montado en vehículos, ¿cierto? Unas calibre 50 por ahí, una DSKH parece que son bastante dañinas. Tengan cuidado con esas. Pero a lo más se van a encontrar eso. Así que por eso digo, chiquillos, que esta misión yo creo que va a ser para que la disfruten. Tienen que tratar de no morir, obviamente, porque no está para morir. Que no tienen ellos armamento como para violarnos. Nosotros de hecho estamos más armados que ellos. Por ahora, ¿cierto?, vamos a ir en helicóptero, ¿cierto? Necesitamos dos pilotos y necesitamos artilleros. ¿Ya? Por lo menos unos seis ahí involucrados al tiro. Para que puedan hacer la misión bien. Y estos helicópteros obviamente van a transportar a todo el resto para allá. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Y cuál es la misión? ¿La misión es ir a buscar a los civiles, ¿cierto? Y tratar de capturar la mayor parte y cantidad de enemigos que podamos? ¿Cumplina es solamente capturarlos, trasladarlos a un lugar? Claro, eso depende de ustedes. Tienen que traerlos después de vuelta, obviamente, a la base. ¿Y tenemos cómo transportarlos? Porque los helicópteros tienen capacidad de evitar. Por eso, tienen que transportar así de los que puedan. Ahí los pilotos van a tener que adaptar. Por eso es que necesitan artilleros, porque tienen que defenderse para sacar a los tipos lo más probable. Tienen pocos pilotos. ¿Cuál es? ¿Alguno, po? Necesitamos dos pilotos. Lamentablemente. Y el otro soy yo, parece, y Happy. Tendría que estar Happy arriba, mi like, todo el rato. ¿El beat? ¿El beat? ¿Está? No, no, está. No, ¿cuánto tenemos dos pilotos? Pues yo, si hubo una, dos. Pues Happy va, yo voy de piloto, yo creo que al revés. No sé por lo que diga el Happy, pero... Y el Happy va al mando. Ahí ponemos un par de artilleros. Aquí tenemos, vamos a perder el tiro dos personas. O sea, cuatro personas al tiro. Entonces los artilleros igual tendría que ser de médico, podría ser. ¿Médico? No sé. No, 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 son ideas. No, pero... Entonces, hay que tener algún tipo de protección. ¿Con los trajes o algo así? Porque dice... Eso mismo, claro, menos mal que me hiciste acordar. Igual no sabemos si es que esto es contagioso, si es que en algún caso tiene algún tipo de radiación y que traten de ir con alguna máscara de gas, ¿cierto? De esposo de eso. En algún precio yo creo que igual es un poco más liberado, que vayan así como más... Más de PMC así armado que... Que cuanto sea más como siempre van. Para que vayan con más protección. En caso de porque no sabemos en realidad... Entonces, que se cubren los brazos, todo lo necesario para que no... Claro. Por si acaso. Claro, porque está acuática la cosa ya. Ya. Entonces, la guerrilla, tú dijiste que está semi armado a un nivel 2. Sí, es nivel 2. Ya, perfecto. ¿Alguna recomendación más o menos donde pudiéramos dejar a la gente? O tenemos que nosotros ir a investigar? ¿Dónde caer? Yo les recomendaría que traten de entrar, no directamente a oreo gasto, sino que limpiar primero las torres de acá abajo. La antena, las torres. Y que de aquí cachen así para allá como van a poder ingresar y todo, porque tú sabés que ese terreno de ahí es complicado. Yo creo que esta bahía que está aquí es como la única parte donde podrían entrar y subir. Un kilómetro, es harto lejos. Pero por lo menos estamos en parte baja y podemos subir rapidito, corriendo, nos vamos lo más rápido posible. Cuesta arriba y hacemos algo. O entramos de lejos, pero es más complicado desde el vertedero. Y del norte, olvídalo. Está todo enemigo ahí. No, desde acá lo hacen preciso. ¿Cómo? Desde acá lo hacen preciso. ¿De dónde dije yo? Porque lo dejan allá en la costa y ustedes suben así nomás jugan. Entonces no van a tener cómo verlos hasta que lleguen a riar. Exacto. Ya. No se diga más. ¿Oye, ¿está bien? Ya que es poco personal y no sabemos si podemos tener armamento silenciado o vamos a tener armamento normal. Por eso van como PMC ahí ustedes. Tienen que determinarla. De hecho, estamos de madrugada. A ver. Está amaneciendo. Sí. Hay unos minutos como para que sea indetectable. Pero ya después de darlo como lo mismo. Una sugerencia al tiro, aprovechen de decir todo lo que piensan, por favor, porque vamos a ir a... A para sufrir. Así que cualquier idea, bienvenida. Yo tengo una pregunta porque me salta una duda. Digo. Se supone que los malos tienen oprimido a esa gente que está entre copia y enferma. ¿Y cuál sería la modalidad para capturarlo? Porque si me imagino que estarán armados. ¿Va a ser inevitable haber un enfrentamiento entre los dos? ¿Tenemos alguna forma de hacerlo, no? ¿Alguna recomendación? O sea, por lo menos, los civiles se van a dejar controlar. Eso no hay problema con los civiles. No, pero los que tienen... Pero los otros, claro, hay que capturarlo así... ¿Cómo? Por ejemplo... ¿Es cuando el inconsciente puede revivir? No, pues no, no. El inconsciente no se pueden dejar inconsciente. Tienen que tirarle humo. Pero tienen que capturar, por lo menos, algún huevón. Como para... ¿A saber qué pasa? No podemos llegar allí y matar a todos los huevones. ¿Puedes no mandarnos un condor y matar a 10 presidenciales? Claro. Pero tenemos... Para tener justificación. ¿No habrá un breacher que tire una... Sí, eso es justamente decir. Los breacher, porque el granadero va a ser piloto toda la vez. Todos los medios que tengan para tratar de capturar enemigos. Ya, tengo lo que podríamos hacer. Bueno, lo primero que nada. Salga el piloto. Más afuera. El piloto. Tenemos un instrumento. ¿O podrían llevar un solo piloto y llevar un... Un chinook? No sé qué... ¿Y el chinook que les dé apoyo de más o menos alto? El chinook igual le ha citado artillero. No sé qué... ¡Ey! Perdón. Happy, no sé qué decís tú. El chinook igual más pesado a la altura. Sí, porque para esquivar el show... Está complicado. ¿Ya estás haciendo ese QB? ¿Querías ir en el aire de Happy o en tierra? ¿No sé? ¿Tú querías ir en tierra o querías estar piloto? No. No, no quiero. Voy a estar en oficiales que no están. Ya, bueno. No quiero ponerlo. Como estoy grabando, creo que igual los que se vean o... ...los cabros vean ahí. Me recuerdo. Ahí parece que está el desacuerdo del sargento 3. Ya, chito. ¿Van a estar dos artilleros por chupo? O sí. Dos artilleros. ¡Au! Ya, ya listo. Tranquil. Tranquil. Ya, 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 ya. Ya pasó. Ya pasó. Necesitamos... A ver. ¿Cómo se llama? ¿Los artilleros? Saquen artilleros por chupo. Que no sean nuevamente los sargentos. Obvio. Un buen artilleros. ¿Los sargentos salgan de la afila? Un artilleros yo te sacaría como dos cabos más que nada y... ¡Hola, rey! No estufarlo, pero bueno. No. Oye, ye, ye, ye. ¿Digo qué me dicen, Javi? No sé si los cabos son los dos que van a querer ir a un chupo. Ah, tienes razón. Necesitamos... Necesitamos... Ya, chiquillos. Los sargentos necesito que saquen... Yo cacho como ser dos cuadras. A ver. Tres, seis, nueve. Se alcanza para dos. Se alcanza para dos. Y saquen los cuatro... Mira, los cuatro artilleros... Ahí tienen dos cuadras. ¿Ya? Entonces saquen los cabos que van a ocupar. Los que quieran ocupar para esta misión. ¿Ya? Y los otros que no vayan a ocupar... Los pueden dejar para uno de artilleros, al menos. Por ahí. Entonces llegan a los artilleros experimentados. Y los demás chiquillos van a jugar a los brígidos. ¿Les parece, no? Sí. Ya. Neke está muteado, parece, así que... Eh, si queréis mejor... Como son dos cuadras, que el Javier les llegue a las dos. ¿Te parece, Neke? Está muteado, Neke. Está muteado, Neke. Neke es la imotiva del TS, buena. Ya que... Eso fue un sí. Lo podrí dejar conmigo en el Chopo y ese Chopo se encarga de... ...y el Tracto en el cultivo con un huevo. Pablo. Pablo. ¿Cómo? Ese Chopo podría tener un Chopo de ataque con el Killer Flyer, con el artillero... ...y el del Neke esté conmigo más médico. ¿El Neke va ahí arriba y corta y tiene una gustana así? Algo así. Es calquero. ¿Ya? Bruno. Bruno. ¿Ya por Neke? ¿Qué es que Neke murtea? Son artilleros del... ...el Leyer. Ah, pero el Leyer no hay ataque ese, pues... ...el Leyer no hay ataque ese, pues... ...el Leyer no hay... ...el transporte. Te podría pilotar. Son Blasho... Son Blasho que es... El Leyer, el Monchita y el Bruno son tu artilleros. Sí, ahora es Poppy. Ya, ¿qué me decían? No, 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 tranquilo. No, no. ¿Piqués nomás, Diego y Pablo? ¿Cómo están? Hola, 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 ¿cómo estáis? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que equiparme con algún transporte y tal? ¿De qué? ¿Médicos al frente, muchachos? Andate de MG. Enfermero, médico, lo que sea. Tenemos solamente uno. ¿Apolo? Mmm. Eh, lo... Vale, yo me llevo a... Eh, digo que se pongan el casco de piloto. Sí, el de practicante, sí. El de practicante, copí. ¡Polí, córra! ¿Y qué quedó ese tema, Apolo? ¿Qué cosa? El uniforme que te dije. El uniforme que me dijiste. ¿De Thor Gunner? No, en este momento no, sí, po. Ahora que se pongan el casco de practicante, no es lo... Oh, se olvidó decirlo en el tema de la reunión. No, no, pero eso lo vemos cuando conversamos con el neke. No te preocupes, tranquilo. Vamos a ver el tema de la... ¿Ustedes son los dos? Ya, estamos listos. Eh, tenemos... ¿De qué querés que haya? Eh, fusilero... ¿Fusilero? Ya, a ver, fusilero, fusilero, ¿verdad? Sí. ¿Te ves? ¿No? Yo quiero a Marcello. ¿Te goteo a Marcello? Eh, chiquillos, PMC con manga larga y una máscara en la cara. Máscara, máscara me refiero a antigas, antigas. Sí, qué lindo, ¿o qué? ¿Consigan una máscara antigas en los cabos y se la pasan a los chiquillos? Vayan todos para la misma. Sí, es que no sabemos si la cuestión es la... Eh, te da ocuten algo la piel, no sabemos o no. No, sabemos si es radiación. ¿Me toca? ¿Puede ser alguna cuestión tipo gasasarí? No sé, se imagina así. Por si acaso. ¿Alguna máscara específica o de lo mismo? Ponte radio larga, eso sí. Vayan todos con la misma, ¿no? Es lo importante, que vayan todos con la misma. Muchachos, patraje, PMC, sumó guía a San Soli, ¿cierto? ¿Vantársela en libre? Perfecto, patro. ¿Qué parte de enfermero? Voy, y U. Pelado, fusilero a T, comienzo chable. PMC, compadre, eh. Galvarino, baja, fusilero a T. Má bajo, má bajo. PMC, más pero, a mi traidor puede ir, ¿no? Lo que hago la especialidad no produce. Chuta, fusilero a T, entonces, PMC. Ya, Solis Ingeniero AT, MC. ¿Estrero alguna especialidad? ¿La tenís acá? ¿La tenís? ¿Estás en la acusación de tirador? No, no, no. Una isla. ¿De la tropa sí, pero es la mejor de hacer más? ¿Nada? ¿Consulta tiene que ser conforme a este mismo present que tenemos? ¿O tiene que ser conforme a este mismo present que tenemos? O tiene que ser conforme a este mismo present que usamos? Ojo, con manga larga, muchachos. Con mod, después de los Battle 3 de Uniform, viene Lope J.C. Sufre, mamón. Ah, perdón, perdón. Después de los BSM, después de los BSM, con mod de Pantran, viene Lope J.C. Ah, aquí está, ya está. Siguiente. La Shirt, Coyote Red. ¿Es el cual es? ¿Pero parece que tiene este? ¿No? Shirt, 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 Coyote Red, Coyote Red. Eh, Javier. Dime. Usamos... Pablo, tú buscáis la máscara, ¿no? Sí, no se preocupen. Yo les voy entregando la máscara. Vale. Borrito Gopek, entonces. Sí. ¿Dime? Eh, me da el... Mira. Anda todo uniforme. Ahí se va a conocer uniforme. Ya. Busca uno que se llame BJC. Al frente. Dicen BJC. Es un caleta, ¿verdad? BJC. Exacto. ¿Es porque nunca tengo grana? Ya, desgrupo. ¿Alguna máscara en específico que vamos a usar, o sea? Pónganse guardo, usted. BJC, BJC. Yo cacho que la que siempre ocupamos... ¿Qué es lo que estáis levantando, Pablo? Eh, esa misma estoy buscando ahora, pero supondré que es la que siempre ocupamos. Ya, pusemos la del USSOC, NBQ. NBC, perdón. NBC, 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 MASC. Sí, exacto. USSOC, NBC, MASC. A ver, no, no, me grite, por favor, te lo supo. Ah, está gritando. ¿En serio? Eh, ¿dónde está ya? Mira, ahora lo que pasa con los BJC es que no tiene ese mismo, ese café que tenéis, no tenéis que tener nada negro. Y el pantalón, ni nada manga. Ni la parte de arriba, por favor. Fuerzas especiales. Si no, te ponías ese CQB, solo te separas de la cuara y no... No, no sé, igual pueden llegar cosas negras, pero no vayan completos, para que no se parezca... Si es el tema, no vayan completos negros. No, ten cuidado porque si tienen coraconegros, lo asocian directamente con un enemigo, así. Puede estar afrente de él, pero... Jajajaja. Traidor. Semana, sí. Elogida. Tiene que decir BJC socio, BJC tiene que decir BJC cargo Más PSU ¿PSU? PSU Esto es Multicam este escenario, ¿cierto? Mira, te recomiendo socio ¿Cómo te llamas ahí tú, pelado? Que te cargues tu present normal De soldado con script, ¿cierto? Y ahí le pongas ahí el uniforme Y cambias por uniforme, porque tenéis casco y cosas diferentes Ahí está tu rango, lo mismo con la mira y el arma No, sí, sí, es cool Oh Ya prendo los detes Dijeron que le citaban un breach, ¿cierto? Oye, pero escuché Fuerzas personales Bueno, pero para llevar carga, ¿o qué? No, 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 para que lleve flash, Pablo Hay que capturar a enemigo Pablo ¿Aca? ¿Qué pasó, marido? Sí, pero no importa, ya se va a pasar Viste que mi vieja se vacunó por fin, guau Sí, 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 sí Se vacunó ya, menos mal Sufre, mamá Pero porque yo le dije que le iba a comprar pasaje para que yo viajara a Arica, pero eso Sí, yo sí me dijo Yo creo que ahí está Bueno, le hice un buen entonces Sí Ay, sí, usó, sí, estoy bien precioso Pura que es precioso, no quería vacunarse, bueno Ahora YouTube va a pasar la máscara ya ¿La máscara ha puesto o nos colocamos la máscara allá? Eh, no, pero no está allá Póntale al tiro o no, que no sabemos si el virus es por aire, por transmisión sexual Ya tengo la máscara, ponlo Yo ya la tengo La tengo guardada ¿La tenés? Sí, mira, te la muestro, mira Ahí está Uuuuuh Falco Falco, ordename a la gente y déjame la forma para ir a buscar las máscaras o todo Dale Sufre, mamón Ya, los del palo Ah, la máscara nomás Que es la de Todos los del palo, frente a la fuente, formadito ¿Cómo está esa? Ya, ahí la mano Esta que te tienes que atraer la máscara Pero no, la llevo puesta Los de palo, a formarse acá conmigo Déjalo en tu chaleco ¿Con la I? ¿Con la I? La I, músculo ahí ¿Veis? ¿Veis el chaleco? Y ahí como que Ponte la máscara Y ahí como que te la ponía en la cara La rasprey como para la derecha ¿Cuál es la máscara, dijo Lóbo? La, por La escuadra Marcelo, ¿cómo? Déjame buscarla Ya Eh, voy a llevar un poco más de granada de humo blanca, ¿no? Porque si vamos a capturar Voy a llevar 8 Máscara 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 ¿Cómo se... Se nombra la máscara? Abon Abon ¿Pero empieza como Abon? ¿O empieza como B, C, M? No, Abon Abon, 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 Abon Abon, abaya Abon... Abon radiant y y y y y y es como se me está aceptado no se pique sp1 ya voy a mandar a la cuadra que entre por el flanco de whisky otro que brinda apoyo por lo enfrente de por si tiene visual por las 242 94 estamos en esta zona de acá fíjate hay una gota aquí la 2.56 hay roca ahí que pueden ocupar la roca ya se entran por esa roca pueden pasar de la casita que está ahí pueden pasar a esa casita y de esa casita por el bosque sí pero puedes separar los dos grupitos si no te acomoda pero no se separan claro pero fíjate ahí la marca la casita casita punto 1 punto 2 de ahí tenis todo eso para cubrirte y entrar en dos flancos y el otro grupo por donde va a entrar por la roca de aquí que se cubre mire pueden entrar por detrás se cubren con la roca y entra en el dos y se juntan al centro te parece o sea que se de la vuelta que tan son 200 metros 300 metros no sé por ahí entonces lo que dije al principio ay 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 te entiendo no 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 te entiendo mira este puede ser punto 4 no es a 3 para que vaya el otro grupo 3 punto detrás y no sé si puede pasar por detrás ojalá vayan por detrás que no suben a la que uno a salte por aquí y el otro lo mando a saltar por acá claro ahí te mandan que el 5 pero ocupa el terreno por una roca si 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 no se estaba marcando para que viene no así es que ahora tengo que organizarlo y ordenarlo bueno el que me lleve a uno a sur para el tema de la scuola vale ahí te marco más o menos la idea silenciador no sé si lo autorizaron déjame ah исторizar. ¿autorizaron el uso del silenciador o no? Usen silencio si es necesario chiquillos, pero vayan todos o nadie Todos o nadie, yo canso que nadie porque hay menos gente con silencio que con más Como quieran ustedes, yo les estoy dando libertad Pero apenas que la cagamos Yo estoy de cargo de la misión Pero van a recibir todas las instrucciones del Javier El Javier va a dirigir a usted Ya, el Neki va a coordinar las operaciones cosas aéreas Si es que necesitamos, nos vamos a coger a los médicos ¿Te comuniques conmigo con 50, Happy? No, yo voy a bloquear aéreas Yo voy a estar cortando las cosas aéreas directamente Yo hablo con el Neki Vale, entonces hacemos esto ¿Tobla ahí conmigo y yo hablo conmigo? Lo tenemos de tomar, voy a mandar por lo menos a este grupo de acá Que probablemente lo hago con el Diego, no estoy muy seguro Que por lo menos más adelante el avance Pero, ven, disculpa que te ocurra la cuestión Pero, acostúbrate a... A llevar a la gente por, acuerde que los cabros no saben seguirla Llévatelos por el terreno, ven Llévatelos por el todo lo que... Acostúmbrate a que los cabros aprendan a ocupar el terreno, ven Ahí pueden ir, tenemos mucho terreno descampado Trato ahí saltando por el bosque Ahí pueden tomar el camino, si quieren pueden tomar el camino Hasta ahí, el otro grupo ¿Cachai? Sí Que los cabros, si tú les pones en línea Los cabros van a seguir las líneas ¿Están acostumbrados a hacer eso? No, no, pero si tú le pones ahí a vos No, no Ahí sí Ya Y van los dos slayers Ya ¿Qué nos van a poner halcones? Si nos ponen halcones de estos de los payhack O que nos pongan de los tan... cualquiera de esos bacanes Ya, porque eso tiene más capacidad hasta entonces personal Javi va a ser el 1 y el layer el halcón 2, ¿vale? 50, ¿ustedes hablan en la 33 entre ustedes? Entre ustedes pueden tener que comunicarse si están cerca O ocupan la 41 Ya, la 40 deje la libre para los tropas de tierra Yo voy a estar en la 32 con el Javier Y... escuadra 1 Que imagino que va a ser el Pablo Eh... sí Y el Diego va a ser la 2 Diego Apoyo con los tiradores Lo que tengamos La 31, ¿vale? 50, todo lo que hay es comunicaciones aéreas para transmitir a tierra, ¿vale? En caso de que tengamos que retirar gente Van a tener que hacer varios viajes Traten de utilizar la costa como método de... Como ruta, ¿vale? Hasta que esté despejado De lo contrario, si tomamos el castillo Ya ahí pueden tomar la ruta que viene desde el eco Esta Cuando estemos listos Pero antes de eso Pura ruta va por la costa Desde el sur Por aquí No más de 20 metros Porque me tinca que tiene que haber en el interior En la... En las torres, ¿ven? Ahí ¿En la cota? Sí, estoy casi seguro que hay en el interior Ahí Así que vos No vuelen más de allá de 20 metros Por la costa Vamos a estar bien Si volvemos por ahí Por ahí ¿Vale? Vale Si cabemos los dos en la playa Aterrizamos los dos Si no, entra al con uno primero Deja a la gente Libre en la playa Entra al con dos Y... Mantén en un patrón También pueden tirar... No es mala idea No es mala idea Pero la idea es que Considerando que se enamoran No lo dejes muy lejos ¿Ya? Llámate a los cabos Al tiro Al neke Se le... El neke El único está pegando Pablo Diego Está muriendo lentamente Dale Si lo compas El porco Ahí está Dale Por aquí está Lleguito Falta el Pablo Ahí está el Pablo Dale Pablo Bye alfa Diego Bravo El avance va a ser simple Vamos a detenernos Punto LZ Y punto LZ Vamos a hacer avance Hacia punto Papa alfa Papa alfa Y Papa bravo Ahí están sus puntos designados Traten de ir a avanzar Entre los puntos que marcó Apolo Ahí tienen uno y dos Que se pueden usar como cobertura Que son pequeñas casas En este caso Ahí yo les marqué La ruta que tienen que seguir Ustedes Traten de ir En este caso Está lo más cubierto posible Lo marqué como punto uno Para el lado de Bravo Entre coberturas De esas pequeñas Grupo de casas Que hay ahí ¿Cuánto puede llevar? Dos Vale Al momento de que estén Las dos cuadras en posición Alfa va a hacer ingreso Conjunto con Bravo Van a arrendar apoyo Entre los dos Van a hacer unas pinzas En este caso Vamos a saltar a ese punto Vamos a tratar de abatir Todo lo que es enemigo Ojalá evitar matar Si es que encontramos Los civiles en la zona O al mismo prisionero Están acá atrás Están acá atrás Aparece No se tienen por nada Si ya están muy críticos Tenemos aquí Apoyo de MDBAC Está el Naked Está el Happy Está el Slayer Dando apoyo también Así que tenemos varios tipos Dar apoyo en cuanto a Aereo Apolo ¿Cómo es que se llama? ¿Enotan? Helicópteros HH Uno que dice HH Pavehack ¿Pero qué tiene que ser el de entonces? Persona Porque hay uno que es de Más chico El que tiene Un que tiene un bigote Son el QRS Y uno de los normales Deja verle Acércalo un poquito Acércalo Si lo voy a acercar Para ir a verle A la gente A la gente Pero acércalo un poquito Por favor Que van a tener que ir Y volver Ahí Vale Si Estos son Este Este uno Afirmo Afirmo Si Esto sirve Apolo Vamos a la 3-3 No, no, no 3-2 3-2 3-2 3-3 va a Aereo No, te acabo de decir 30 Pablo 31 Diego 32 Van los Nosotros Vale Tú vale 40 con los chiquillos Aereo Vale Aereo 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 Entre ellos Entre los dos Ligas Con la 33 41 O pueden hablar 34 Si quieren Uno Cada uno Se lo ven ellos Te robo Ahora que la comunicación Aereo Es 60 Entre ellos No Ahora si quieren Si quieren Pueden tener una secundaria Eso depende de ellos Pero que no ocupen Las 50 Las 50 Para comunicar conmigo Vale Si ustedes quieren Tienen una larga No hay problema No, pero Pero de repente Si quieren alejarse Pueden hablar En las 60 Si quieren No hay drama Pero no a las 50 Si Si, está bien Pero a las 50 No Tampoco a las 40 41 Bueno y ven Usted la queda Como si quieren Como en 41 O cualquiera Pero no 40 Ni 50 Deja como adicional Pujada Y la 6-0 Si la alejamos más No comunicamos Como adicional 6-0 En la broma Está de la 32 ¿No saltó? Si Dale El Pablo Que vaya con el Happy El Slider Va con el Diego Si querés Vale ¿Cuál va el Happy? Izquierda-Derecha Al de la izquierda Estaba aquí Los fantas ¿Está frente? Pablo Vaya anda subiendo Todo hombre Al chopo de la izquierda Diego Al de la derecha Vaya subiendo Su hombre Nomás al chopo Gracias Pongo el de bueno ¿Por qué no es el muchacho? Todavía no se sube Pregúntale ¿Qué es el izquierdo? Si Javier Que suben No me han apagado Ayer en subirse No sé Tiene que subir Alfa Vaya subiendo No más Suban Pero el chopo Suben Vamos 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 muchachos Fua Jajaja ¿Cuál va nosotros? Eh Con alfa Vale El radio check Tercer Mando de alfa 5x5 ¿Qué está parado? ¿El bruno no te dejo? Ahí va ¿Cuánto AT pusiste? Segundo ¿De qué? ¿AT cuánto pusiste? ¿AT? ¿Gente con AT? No No me dijiste que viniera De fusileros normal No ¿Cuántos pusiste? ¿Cuánto AT? ¿Gente en su escuadra? Ahí suficiente Pablo tiene 2 Y este tiene Fusileros con AT Vale ¿El Diego ya tira ahora? Sí Tiene él Y creo que otro más Si no mal recuerdo Tengo el tiro El nombre es Galvarino Vale Neke En caso que necesitemos ¿Cómo se llama? Suplementos Tipo AT Y cosas así Capas que te mandemos a pedir Apolo Estaba un artillero Estaba un artillado Bugeado Estaba bugeado Ah Se puede borrar y reemplazar O mejor es eso Todos los artilleros están iguales o no? No ¿Qué pasa? Hay un artillero Y este ¿Y este? Espérate Te voy a ir con el tiro Suprema No Están bugeados Están bugeados No se puede No Solo otro Solo los chopos Están bugeados No, no Están bugeados entonces Los hay que sacar Estos chopos ¿Cuándo llegan campeón? Oye, me llevan Me llaman Pablo Tendré que llevar los Uno que dice Minigun O los del RH ¿Ese nada más? No No ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¿Andamos con la misma chaqueta Sí ¿Qué hable? Yo la compré en la feria Sí Llevas altas Dos por lucas Jajaja Pardón Este bondi igual compró la misma Pero de eso con otro ¿Qué hable? Jajaja ¿Qué hable? ¿Te gusta? Sí, este está bueno Este sí, Javi Ahora sí ¿Este sí? Sí, ahí sí Está bueno Dale, Pablo volvete a subir todo Pero el de la izquierda ¿Tú van a salir de acá? Dale, este está bueno Sí, espérate que no se suban todavía ¡No se suban todavía! Mártelo un poco, Pablo Mártelo un poco, Mártelo un poco Jajaja ¿Qué tienes que agregar, Javi? Estrelox, si ponía un hito al equipo de Lutal Marino Y la misma Solís De quien sea el equipo Guárdesela en Nocturnas, Lair La tuya y los demás chiquillos Que no hay que nocturnas Javier, dile a su gente que saquen las nocturnas No se los vuelen Vale Los rojos los quiero bien vivitos Los voy a tener para el deseo todo el rato Así, bien vivitos Guárdesela en Nocturnas, chiquillos Guárdesela en Nocturnas ¿Dónde la van a ocupar? ¿La guardamos, no? Sí, sí, ¿dónde la van a ocupar? No, estamos de mañana ¿Usted ve en el mapa? Abre en el mapa Arría a la derecha Y dice la hora que tenemos ¿Cachetta? Siempre es bueno saber un truco... Nuevo ¿Pues sale la hora? Y... ¿Dónde sale la hora? Abre en el mapa, cabrón Y arriba a la derecha, sale la hora ¿Dónde sale la hora? ¿Dónde sale la hora? ¿En el altimetro igual sale la hora? Ah, lo voy a ir al calibre ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar el calibre? Ooooooooooooo Estaba agustiado ¿Antoscarlava? ¿Tiene esta peita? Perfecto Ya, suben nomás Ya, suben nomás Que suben, que suben, que suben Alfa Bravo, vayan subiendo nomás Su chopo correspondiente, ahí está el buen El de Bravo Guárdate la nocturna Le dije a los cabores que se la sacaron Ya estaba sacándola ahí Diles que identifiquen bien Cuando están en tierra Acordé que son guerrillas No vayan a comandarse un fuego amigo Alfa Bravo, le informo, fuera nocturna por el momento Fuera nocturna Nos queda uno ahora men Vámonos Prepara, autorizados para despegarnos Mira, aprieta el botón Vámonos chiquillos, autorizados para despegar Vámonos chiquillos Vámonos chiquillos Y ahora están los hortilleros chiquillos Marcelo, ponete hortilleros por favor Conforme Vámonos chiquillos ¿Vámonos chiquillos? Vámonos chiquillos Vámonos chiquillos Vámonos chiquillos Que la gente que es piloto Todo en el crew Y los demás en Channel 1 Al fondo ha copiado ¿Estamos? Vamos a esperar ataque en conjunto con Bravo Al cono 1-1-2 Aquí mando autorizado para despegar Vamos a hacer un transito Así que el botón de pertenece UAH ¿Qué tengo a mi la derecha? ¿El SAIN? No Tengo miedo Me gustaría ver a mis familias de nuevo Me va a pasar el CRU, todo el Chanel 1, por si acaso Estoy en CRU yo Si, estoy en lo que o no? Dale, jabesito, cuando queres ¿Con bleas? No, 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 no Sí, cuando esté listo una semana de vacaciones Si, cuando esté listo una semana de vacaciones de zona yeee yeee de de ¡BOL! ¡OBOL! ¡TIC! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Porque te vas, somos un Happy Bull! No sé, para escenar los uniformes de Gales o de Marín, va a pasar esa conegra a ti, y se le va a poner a cumplea en este momento. Jajaja 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 Pero ha estado buena la verdad, eh. No te lo niego, eh. Bueno, pregúntale a quien alguien más te apague, o solito, oye. Jajaja Halcones, aquí mando, identifiquen la línea marcada como Fence-In, como línea de no retorno, para que bajen las comunicaciones al mínimo. Jajaja 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 De mi subdirectorio en el hospital, ¿no? Del TREA El güey que se lanzaba la plata, pudo Ah, sí Parkour Acompaña de segunda partida Veamos, no hay a ser una Viper, no hay Un servicio eléctrico No hay Dos palas Cuidado al condo y tendido eléctrico bajo Un chopo tiene que ir a buscar al Bruno, por si acaso Ah, ya Happy to... voy a ir primero El ojito No, pero después que dejen a la gente Si no, vamos a perder mucho tiempo ¿Por qué eso le dije? Vamos ahora De vuelta todo, puede no Misión Y vamos a la mitad, se le cae de nada Me da la impresión No, no, me confirmaron Pero puede haber ante aéreo No, no, me confirmaron Pero puede haber ante aéreo No quiero bajar después a tierra No, no, no Un enemigo ¿Eso es latín? ¿Latín? 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 No hablo latín No sé ¿Qué es esto? ¿Latín? Es un... Entrando en territorio enemigo Entrando en territorio enemigo Significa valla ¿Latín? 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 Si, no pases por aquí Se les suplica No cruces ahí Exacto Entrando, estamos llegando a la zona ¿Cómo no? Listo Silencio Pónganse más libido ahora O en todo, ¿cierto? Por un lado ¿Latín? Ya chiquillos Para toda la malla Armar libre Procedan con precaución Traten de que no nos maten a la primera Y el primer moli ¿Te imaginas ahí? Armas cantoras Armas cantoras Armas cantoras Armas cantoras Armas cantoras Te imaginas avísame bien de que cuánto estamos en el LZ, por lo que nos estará viendo un poco de rata para los dos balcones, marque una zona de exclusión, para que mantenga un patrón de sobrevuelo fuera de esa zona Alcandó, mantén el hover si no cae en la playa Javier, bajamos perímetro, se alejan del helicóptero De la nave De la playa Alfa Bravo, cuando lleguen a tierra, abajo y perímetro Traten de mantenerse unos 200, 300 metros alejados del chup Fuera Confirme cuando estén todos afuera Alfa Bravo, confirme cuando estén todos afuera, abajo Alfa, confirme primero Salgan de la playa, salgan de la playa Javier, sacalo de la playa Para que le den espacio al helicóptero Alcón 2 Autorizado, autorizado, Alcón 2 Alcón 1, por gentileza se puede ir a buscar al artillero que cayó por conexión Alcón 2 Alcón 2 Alcón 2 Alcón 2 Voy a desplegar la antenita de BB Alcón 2 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 Al punto 2 Al punto 2, proceda a patrón de sobrevuelo fuera del área de exclusión Ah, firmativo, muy bueno Alfa Bravo, proceda a moverse de punto delta, de punto delta ya saben donde dirigirse chicos, proceda nueva Volumen, 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 volumen Ah, sigue la bestia Tú me dejaste caer Alfa comenzando a vacia, se lo he hecho Copi Subimos por la quebrada hasta delta ¿Vale? Si Mantenga por la ladera, cubrense con lo que tengan No, ando con detector, así que Ah Si Indicale algo ¿En Bravo oye? ¿Ingeniero? ¿Ingeniero, perdón? ¿Ingeniero Bravo tiene un ingeniero en su escuadra? Negativo No Mándale, hagan un cambio Con Soli, manda a Soli Ah, tengo algo, teni otro ingeniero en tu escuadra Te puedo pasar a Soli, es mi ingeniero de esta Hace un switch con alguien Intercambiale a uno de tu hombre a su consuelo El problema es que los dos que me sobran los estamos usando Entonces dejatelo yo gancho, te pasaba igual sumar todas las horas acá alfa ¿Y el bicho? ¿Podemos hacer eso Javier o no? ¿Hola? Somos siete Ya está el cambio de teléfono Pablo tiene uno más Tiene uno más Pablo Ya traigamos uno más después si sobra se lo paso Ya trae uno más Pablo Dale, yo... Soy por la mano, vuelvo a la playa Solistamos a tu Sierra Eco Sierra Eco Izquierda tuya Dale, continúe el número más cheque Encuentra Pablo, tu sigue el avance a punto delta Precaución, disponibles minas en la zona Así que vayan con cuidado Alcón 2, se encuentra en la playa, ¿eh? Escucho un helicóptero en la playa, ¿eh? Vamos a dejar paloma, pero!!! Aquí... Alcón 1, 2... el mando le copia Ah, aferme la copia No esta copia hay todavía comunicación… Está cerca del aeropuerto Le escucho ahora cuatro y cinco, pero todavía... Se distingue Alcandó, trate de volar más al sur más que al norte, por si acaso Aprovechen la heladera, no es una policía Aprovechen la caución en la zona, ya que no sabemos si va a ocuparnos tropas enemigas resacadas por el mismo lugar Así que mantengan por ocasiones su avance Por si acaso, para los dos halcones, el área de exclusión es el cuadrado rojo que marqué Contado, copiado ¿Dónde están los alfa? Van por el lado de allá, van aprovechando los árboles Alfa, interrogo, estado y posición Alfa, estamos en la casa número uno Te rogo, pasó de delta a uno No importa, no importa Que mantengan en uno Si te encuentras en uno, mantente en uno Si, no importa, mejor Está avanzando rápido Apuremos el paso nomás Apura el paso para que los cabros lleguen Están muy adelantados al otro Aléjate de alfa, hasta de bravo, quítate conmigo Negativa, mando a la última, vamos yendo ahora hacia el punto delta Copi Están acá, por no ¿Dónde? Con el punto negro que marcaron Está un poquito más arriba de delta Ah, ya Vale, subimos un montazo Copi, tratemos de hacer el avance lo más rápido posible Tratemos de regrupar las dos cuadras lo más rápido a punto delta Y comienzan el avance hacia un punto designado Decidió de alfa, llegando a punto delta Copi Que mantenga alfa o le hago avanzar el tiro Que avance a uno Y en uno mantenga Palo, llegado a punto delta Sigue el avance hacia punto uno Y mantén la posición ahí Recibido Espérame, pues, ven No, si sé De verdad, no lo chido No, si, ellos van por su lado, déjalo, tranquilo ¿Tiene nada que ver con nosotros? No, si sé, si No, si, no es más que nada Veamos la línea, veamos la mira Pero, ¿por qué no? ¡Suscríbete al canal! 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 hasta que le puse el pablo, no va a haber nada ah, pero el va a tener visión en el otro si, el Diego va a tener visión shit, no tengo detector de mina y hay ED en el camino aviértelelo alfa, bravo, precaución, tenemos zonas de hiposiles y ED en la zona copiado ya encontramos una en el punto 3 copiado el video de alfa no ha encontrado nada hasta el momento si puede, marquen las IED y desatirlas, y contiene el avance bravo alcon 1, me copia, aquí hay mando alfa, me copia alcon 1, 1, la copia por gentileza, si puede, de repente cuando tengo tiempo de ir a la base, me traigo un detector el detector de mina estoy llamando, ando trayendo en inventario, cambio y copiado, mantenga un segundo, a ver si puedo hacer el truque recibido a ver, donde puedo digitar que esto luego pablo, tenis visual del objetivo como para un espoteo, si no mantén la posición, si no te parece delta, vamos delta delta, atrás si, esta muy lejos, no me acuerdo contigo alcon 1, aproveche de bajar en delta dejeme al elemento que estaba extra y me deja el detector por gentileza para que le potee la zona lo rápido copiado, me aproximo a delta el pablo el pablo se encuentra en punto 2 apolo, y el diego está a medio camino de punto 5 vale depende todo del diego el diego va a dar el el en realidad puede dar apoyo por distancia, infórmale esa cuestión para que los chiquillos no se se de claro vale bravo, me copio me copio bravo, le informo a que usted lo voy a dejar a cargo de dar apoyo desde la posición papa bravo, si tiene visual completa el lugar necesito que le brinda apoyo a lo que es alfa al momento de saltar obviamente estamos haciéndola muy larga y Alcon 1, aquí mando, me encuentro en Delta, está despejado, así que puede proceder a escuchar de que le da Un residuo mandado a 700 metros, para llegar acá Eh, lo escucho Mira, nos queda media hora, yo cacho, que igual podríamos empezar a atacarnos Si, para los ataques, igual a Diego le queda un prevenegle Diego, interrogo posición, está ahí cerca del punto 5 Bravo Bravo, ¿me copia? Interrogo, ¿cuánto le queda para llegar a punto 5? Hey, wake up Copiado Le quedan 300 metros, ¿los mando no va a dar al Pablo? Acero Alfa, ¿me copia? Pablo, ¿me copia? Acero, ya Pablo, comenta el asalto de a punto hotel Llego, estaba a punto, iba a la punto 5, así que, el servicio le da muy la pena aquí el punto A ver si lo mando a todo, y va ¿No trabajaste? ¿No trabajaste? Le no tiene la... ¿Ah? ¿Y lo puedo hacer? Ah, ya, vale, vale El programa lo programando está viendo de la zona Sí Dale, lejos ¿No trabajaste? Hola, hola Ya terminé, ya lo veo Ya lo saqué, gracias Sí, sí, sí Sígueme ¿Dije etiqueta que atacaran? Sí, Alfa y Bravo están asaltando Copy Bravo, he estado Es importante... Dime Es importante que los cabros me digan si hay algún tipo de antiaéreo para que le puedan dar apoyo a los... Vale O calibre 50, cualquier detalle importante para los halcones Sí Sí, ahí al Diego hablo cuando pille mayor distancia porque igual estamos lejos y creo que no tiene raíz larga Eh... les digo eso Que me poten bien la zona Por lo que yo creeré, no sé si tú, pero yo creeré que ese antiaéreo estarían en la zona del castillo No No hay aventura Mato aquí Alcon 1-1, informo volvemos a hacer vuelo de ruta marcada alrededor de la zona roja cambiando Eh... Alcon 1-1, 1-2, necesito que procedan a dar soporte aéreo al sector hotel Hay disca, calibre 50 Ojo con eso Así que traten de dar apoyo con precoces ¡Trofo! ¡Aliado! ¡Gracias! 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 Copy Trata de buscar la mejor posición, Diego Y brindar apoyo alfa Diego, cuando tengas en la zona .5 Necesito que me haga un espoteo completo Ojalá del siguiente punto o del castillo mismo Para ver si ves a distancia un antiaéreo o cualquier tipo de vehículo pesado que pueden encontrar en la zona Juntos Informale que vienen los halcones a darle apoyo desde el aire Vale Al favorado, le informo, se acercan halcones aliados para brindar apoyo desde esa altura No va tan Voy a det... Voy a detonar Vale El... El pulso, jeje Dile que fui yo Cuando va acercándose de Sur, hacia el norte Informa que me iríamos por el camino Alfa Bravo, le informo, Mando se dirige por el camino principal hacia el punto hotel Alcones, aquí Mando, nos dirigimos por el camino principal, somos nosotros, somos 3 individuos Y que informe Bravo, estado Tenemos uno caída pero ya no están bien No hay la posibilidad, por lo que el Chapo me ha dado una vista rápida del otro punto Afirmo, afirmo, pide, le voy a decir Alcon 1, posibilidad de que no haga un espoteo desde la distancia si es necesario del siguiente punto Que informe en cuanto hayan tomado Estamos en dirección hacia hotel Alfa, afirmeme, digo, confirme cuando ya esté en la zona y ya está totalmente tomado el lugar Afirmo, ustedes dirijanse al espoteo Y el otro balcón que dé protección Distancia, mantenga distancia, voy a explotar Para atrás, para atrás, para atrás No, no lo veo, espérate Yo lo veo, si lees para Ahí está Sí, punto hotel, despejado, mando No divisado, mando enemigos para la parte Copy, copy, mantenga la posición Bravo, si puede, regrúpese en punto hotel Copiado Hotel, despejado, bro Dale, proceda en el siguiente al tirónoma Protección de los halcones Alfa, por el momento Besito que continúe el avance hacia punto Oscar Proceda al avance a punto Oscar Residida, yendo a punto Oscar Bravo, lo mismo, llegado a punto hotel Movilice su hombre hacia punto Oscar Le hago una línea de referencia para el avance de su escuadra Halcones, atentos, calibre 50, ¿se escucha? Alfa, veo cuando el fondo del castillo vino ¿Cómo lo piste? Conforme Directo a la torre Alfa, bravo, línea verde como referencia de avance Traten de cubrirse lo más posible Ya que la zona de Oscar está en una cota Pregunta que necesita médico para mandarle al Lennon Al Lennon Alfa, ¿me lo va? Alfa Pero, recibido de Alfa, mando, estamos enfateando un poquito Oscar Repito la última, chicos ¿Alguien necesita un enfermero? ¿O ha podido un médico en este caso? Alfa, yo Yo tengo, pero Me da lo mismo, si se agrega otro Pregúntale, ¿cuántos elementos tiene cada uno? Verso Pablo y Diego, ¿cuántos elementos tienen cada uno? ¿Ustedes en su escuadra? Pablo, somos 6, contadme en 6 y en 7 Mándalo con el Diego Vale Diego, se te integra Lennon a tu escuadra Está en punto hotel Ahí, cuando llegues a la zona, se te integra Copiado Radio ¿Cómo se llama esta Lennon? La 31 Aquí, Alcón, 1-1, mando a copiar Adelante, Alcón Ya, espoteo preliminar Pueblo Tres técnicas Más, posiblemente, infantería en juega que en las casas Castillo Visualizamos un camión con unas técnicas dentro del complejo Copiado Autorizado, Alcón A suavizarnos el terreno Veo una técnica cerca de la iglesia en Orecastro, el pueblo Cuando nosotros de Alfa vamos a entrar juntos, ¿dónde está la C? Copiado Estoy solo hablando Creo que encima de ustedes estoy más o menos como unos 500 metros Copi Está limpio para atacar la técnica que está al sur whisky de la torre O sea, perdón, de la iglesia De Orecastro, está en el camino, en la mitad Ah, vale, vale, vale Espero que sea, Pablo, que hay mucha infantería moviéndose por esa zona No sé, no tengo el carrillo, hay tiradores Copi Marqué con una T, joder, tango Ah, viene V2 con AT, moviéndose... Bueno, probablemente alguno tenga entero No le amé uno con uno entero Sí, no sé Eh, vale Eh, ahí corregime igual posiciones dos las otras técnicas La voló Conforme manténgase en movimiento, ¿no? Para evitar el fuego Eh... Fuegos... O sea, evasiones, ¿no? Y... Autorizado para abrir el fuego, ¿no? Eh... El Diego me informa que en la torre, en los altos del plantillo, hay un tirador como también en los muros Sí Y... Y... El Pablo va a entrar por la zona de... De este edificio Arriba de las manos Jejeje Dale, Diego, procedenos al... Pitéos del autobús No, no No, no Chau Chau, chau, chau Ja, ja, ja Igual disparo con uno de esas cosas, eh Claro, para que no fococen Buena idea Claro Teníamos un pientito el enemigo Eh, el ovejito Oye, ¿por qué están prendidos estos... estos ventiladores? Sí Somi Tesoro hablando por el castillo, tanto igual por acá Está... 700... Está a... ¡Ay! Está a 749 metros Igual llegáis Muertos los recién Sí Ah, ya Dale, vos Eh... Alfa, precaución, que en punto... T... Ah, no tenía Se encuentra una... Técnica No, 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 si No viene a fusilar normal Bueno Lo que se veía, estamos recibiendo trozos con el ventilador Sí Subsiditamos si los pueden apoyar desde el punto Oscar Copy Interlogo la... Procedencia de esos disparos Si, que se puede saber Al punto Oscar Copy, tratamos de buscar Estaban disparando tiradores al... Pablo Nos vemos los tiradores, sí Gale, que el Diego le dio soporte... Van a tener que entrar los dos polis izquierdas, así Sí P1.50 que entran por ese lado, se dan por la izquierda y suben ahi porque por el otro lado es como subir a... no va imposible yo le pongo a que esa linea va a quedar derecho directo por la cobertura de árboles y... se cubrirán con la primera casa Brau, si puede apurar el paso para evitar el apoyo alfa no desconocemos la zona del tirador no desconocemos la zona del tirador halcones, tengo todavía activa la técnica del Tango no es por meterles presión, pero... no creo que se van a dejar los chiquillos a ver, 700 metros... yo ando con una... no, ahí no llego 750... es que esta llega a 750 con buena temperatura no sé qué temperatura tengo a ver... tenemos 11 grados... no, está muy baja yo con 11 grados llego a... 700 metros al máximo así con... un poquito más arriba iría yo halcones, no es por meterles presión, pero están abriendo el fuego de la infantería con ese técnico ¿verdad? todo copiado y ahí sí, ahí la laza, ¿no? no te digo, venían a ver... es el héroe que van a matar vale... no, no te digo, no. tengo que verla un poco más descarpado sí, son 618 metros eso puede ir a lo de la calle no, tranquilo, se va a caer tan preso ¡Ahí! Bien! Por ahí te creo, por ahí te creo Creo que no sería bueno que subas todo Alfa estado? Alfa? Bravo estado? Atiendo, contacto Copy Vale, me he quedado Treinta y seis Treinta y seito Me he ayudado, no? No, no he ayudado Viento, bueno tengo viento Alcon 1 cayendo, Alcon 1 cayendo ¿Estoy voyando que cayó el carro? Ay no Pregunta a la malla si alguien lo tiene en vista A ver si es fácil ir a buscarlo Alfa, Bravo, alguien tiene en vista Alcon 2 Alcon 2, llegue el lugar del accidente de Alcon 1 Alcon 2, ¿me copias? No, está muerto No, está muerto Vamos por el chopo No, negativo Negativo Negativo, negativo Continúa el avance hacia el pueblo punto Oscar No, es muy difícil que yo alcance de llegar a tiempo Se dice que lo hizo acá Ahora que me acuerdo Deja de ver, Shonen mira A ver, se ven como No, esa fue en front 2 Alcon 2 Es que lo hizo a mierda la técnica Que me recate Pregunta si Alfa los tiene cerca de ellos Alfa, dice que está un poco lejos Y Bravo lo vimos Alcon 2, ¿me copias? Alcon 2, ¿me copias? ¿Veis la otra .50, Polo? No Está al 0.25 Al 0.750 metro Tiene la cabecita al tipo, que tiene el arma en mano No, pero no llego bien La mira me da hasta 20 y tengo que ir a ser 38 Alfa, grado estado Dale, empecemos, es muy bien Despejado Copy Todo bien, esperado Vale, interrogo alfa, me dijo que estaba despejado, ¿cierto? Sí Copy, voy abarcando la zona de las casas del pejado Vale, fíjate Allá frente, tío Voy a hacer el objetivo A los objetivos Acá No me hacía daño, a la derecha Al 0.2, lo copia Al 00.1, un abuso brimete ¿Logró que cayó el slime? Parece que sí Inconsciente Manda alfa si factible un par de elementos que vaya a Chalena, mira Vale Alfa, si puede movilizar unos hombres hacia el punto del chopo caído Para ver si aún están convivados Debería estar mansa su November Whisky Como al 340 pronto ¿Dónde está la explosión? ¿Dónde está la explosión? Ahí está ahumada, vamos a quitarme ver que soy yo Alfa Voy a buscar Dile a los chiquillos si tratan de acercarse a la ciudad, no abatir de tanto aire joven, no llega nunca Si, si, el leo El Pablo está limpiando ahora Hola 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 Javier, se vayan con cobertura por detrás de árboles y suben por el cotado Si, en realidad eso es la línea que le hice Tratan de llegarnos a lo posible Murió el layer No, sí, imposible, cayero muy lejos Oh shit, nada que hacer Yo creo que también murió Y el negro probablemente muera por sangre Es una IED, esa cosa es la calle Afirmo Creo Un poquito muy lejos para... A un segundo Alfa interro contado, ¿Cómo va la limpieza? Perfecto Bravo, ¿Cómo va el movimiento hacia el punto Oscar? Llega alto Copy 200 metros, 300 Vale Lo mismo de antes chicos, avísenme cuando tenga la zona despejada completamente Y vamos a hacer avances directamente hacia punto Charlie Oscar Vale Vale Vamos a tener que después hablar un tema acerca de los metralladores Y con los pilotos voy a hablar de ellos también Para que no pase otra vez esta cosa ¿Quieres? Eh Es que no... Es que no lo hemos ponido en práctica en realidad Por eso Por eso Ah, eso es O digo, el de la instrucción y el de la prueba Sí, pero no lo hemos conversado todavía No, sí, 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 sí Sí Y los tenía pero no recuerdo cuando los noté Después ahí cuando lo recuerdo se los pasó Porque se ocurrió una idea de cómo ver ese tema De los vehículos que es la parte práctica Ajá Y ahí tengo una idea de cómo podríamos verlo Ya Ok Ok ¿Ya estás tú? ¿Muerto o caído? Eh... Bravo y llegando, Alpha... No, muerto y caído No, no, también caído Yo no ¿Seguro? Sí, se me avisaron ¿Estás muy callado? Espérate poquito La casa, ¿no? No sé, estoy viendo que... No quiero mandar Claro No, es que puedan ir sigiles también Porque no quiero mandar Me un... ¿El lorry? Ja No les llamamos tantos Venga, compadre, verga Dile que avance en táctico Vale Alfa, bravo Al momento, bueno, bravo, al momento de llegar a la zona de Oscar Avance en facilidad, chicos, chicos, de a poquito después de competir lugar Y ojo, adviertele el tema de los civiles, ojo en el foco de los civiles Y precaución, alfa, bravo, tenemos civiles en la zona, así que cuidado con lo que le impone Alfa, estado Un abatido muerto, ensayo Copy Rayos Rayos y centellas Vi gente moviéndose al frente Sí, lo vi Aliao 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 Izquierda, no, enemigo Adviertele, escuadra, Diego Bajo J Adviertele Bravo, tiró en enemigo, November Whisky, bajo J ¡Cuidado! ¡Cuidado! De Bravo para Banto Tengo a mi líder de escuadra caído, así que tomo... Tomo andando a su cuadra ¡Copy! Si puede, mantenga estable a su líder de escuadra Fando está a metros de usted, si puede brindarnos apoyo Tenemos un enemigo a November Whisky de la nueva oposición Nos estáis en la de arriba ¿Cuánto es este usuario? ¡Métanse en la casa! ¡Va a directo, no! ¡Alea! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aliado! ¡Aliado! ¡Sácame! ¡Mira por otro lado! ¡Cúbrese con las casas, chiquillos! ¡Paso táctico, chiquillos! ¡Paso táctico! ¡No vayan acá, chau! ¡De pie, chiquillos! ¡De pie! ¡Bicho! ¡Filixto! ¡De pie! ¿Están bugeadísimos? ¡Lideral! ¿De qué onda? ¡De pie! ¿De pie? ¡De pie! ¡Eso! ¡Gracias! Voy a intentar ver con incendio si los podés de bugear ¡Limon! ¡Tengo tranquilo! ¡Mételo adentro! ¡Deja al Diego adentro! ¿De qué parte adentro? ¿De la casa? ¡Si! ¡Yo te cubro! Porque está ahí tipo cerca, ven! ¡Te bajan a ti y bajan al resto de la bosta! ¡No! ¿Lo voy a cubrir ahí abuelito? ¡Vale! Lo cubro! ¡Vale! ¡Cayó salí, güey! ¡Mételo! ¡Mételo todo! ¡Mételo a todos! ¡Mételo a todos los heridos dentro de la casa! ¡Vale! ¡Dime! ¡Dime por dónde me voy! ¡Por acá! ¡Vaya atrás tuyo! ¡Eso ahí! ¡Salta el muerito! ¡Ahí! ¡Y te metí adentro! Javier, ¿te bien? ¿Me copia ahí? ¿De Pablo? Que tus hombres que cayeron y están buggeados que reconecten Me dijo que reconecten, tienen los TPA Mantén contacto con el Pablo Sí, Pablo me dijo que tenía tres hombres Pero por bug, así que van a reconectar Dale, punto reunión en la iglesia En la iglesia nos reunimos Ojo atento por los tiradores desde el castillo Displiego 8 tomo humo 1 allá Y 1 acá Tírate con una bella, por favor Bravo, ¿me copia? Cobra ¿Puedo hacer el mando de Bravo? Sí Gracias Listo, tomo el mando de Bravo, Javier Intento a tres hombres caídos Copy Reposicionando junto con Apolo Que estamos en una casa con los meios Copy Mando le brindo apoyo médico Y por mientras su hombre, los que tengan en pie, sigan avanzando Los que no sean médicos, protecciones las entradas, por favor Copy, vamos Si podís, cobra, tírate al otro lado Pónete a curar aquí, a este lado de aquí Te lo voy a saturar Mando, veo un fuego verde, nos acercamos, parece que es radiactiva Copy, mascarilla, ya sabes, máscara y atento No tiene impulso este niño, así que adivina qué Ya te lo voy a saturar De febrilo De febrilo Mantengan una distancia segura Mantengan una distancia segura, Pablo Que limpien el resto del pueblo Diego vuelve en cinco segundos Pablo si puede, por mientras continuo la limpieza nomás Y mantén, si podéis marcar el mapa, la posición del objeto Enmarco la posición del meteorito Se buggeo el objeto Este man ya perdió los chico Ya, listo Diego volvió Ya, voy a ver al Soli Voy a ver al Soli Vale Necesita sangre, te lo voy a sudurar Vale, voy a ver al Soli Lo veis tú, ya Tengo pérdida fatal de sangre Tiro, go Mil de plasma, mil de salino, grieto de sangre 2500 y un poco de... Voy a salir con sangre nariz Le va a salir hasta por loco Mando aquí, Nike me recibe, cambio Le va a salir todo Te recibo Adelante Nike Manténme un poco, mando, estamos en combate Listo, aquí cobras Eh... Está vivo Policia está por levantar Ya no estaba por muerto No, no está por muerto No está por muerto No está por muerto No está por muerto Si volvieron No está por muerto No está por muerto El aire no ha muerto Insta parece No es el único hueco con mala cueva No está por muerto Le voy a pasar El pelado tiene que salir Está complicado Eh... Pebo, ¿está bien? Se dan los pelados Se dan las cosas Pebo, por si llegaste hace rato Por cierto, por cierto Eh... Pebo, danos seguridad De posa... Exterior Cualquier busca una posición segura Para ti Y danos protección Si, si, si Ya, ya, ya Lo tiene, lo tiene Listo Comprobando vía antiaérea Dale Informales que nos vamos a juntar después Todo en la iglesia, ¿vale? Comunicate con el... Estoy listo Que está en la parte de ataque Ahí está Punto tango marcado Como los que todo extrañan Ya... Estoy listo Levanta ahí 10m2 Perdón un poco Javier, ¿está ahí? Voy a atacarte al 8m Eh... ¿Cómo se llama? Aquí Apolo Eh... Nos juntamos Una vez que terminen Con la limpieza del pueblo Nos juntamos todo en Romeo, ¿vale? Voy a echarle un ojo Al punto tango Una vez que esté... Todo listo Que es tóxica la cuestión Te dejas acercarte, Pablo Lo que quería acercar Es un meteorito con fuego verde ¿Qué negrito recó? Si, si me acercó No, negativo No, negativo Si no hay necesidad... No Ahora si veis alguna información Algo útil Si Me creería que cuando vi Romeo Pensé que había leído Romero ¿Qué pasó con Bravo? O digo con Alfa Ni idea No, Alfa está... Contra el meteorito Lo marcó Si Lo marcó Si ¿Vamos a echarle a mirar? ¿Ves que estamos solo aquí? No El cabrón está en la frente Espera, ¿dónde está? Tengo todo esto Tengo está... A la izquierda No está A la izquierda No está A la derecha Nicky, ¿está ahí bien? Por lo que me dijo... El ponche me habló Me dijo que estaba vivo Pero el Slayer cayó Pero creo que está enojeado Así que... Afirmativo mando Le informo Estamos los tres hombres vivos Informo también Que Slayer Está inconsciente arriba En el Choco Y... Ya va por los tres kilómetros En el aire Ah, ya está muerto En el Choco Nada que hacerle Cuidado Cuidado Mando, orden ¡Ahhh! ¡Ahhh! Por lo que tengo entendido El poncharrilo Si va a tirar Porque ya no tenía como salvarlo En el aire ¡Ahhh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Especho listo ¡Lanqueaste! ¡Están disparando aliados! ¡Entro de la casa! ¿Cómo vamos? Todavía no encontramos en el punto de... ... donde estrellamos Nos acercamos hacia el pueblo Y nos volvimos a hacerse Mando me copié Cuidado con el fuego amigo Chiquillo, ¿no? ¿Sí? ¿Ordenes? Eh... Siga la limpieza de... Punto Oscar Me necesito que se dirija a usted A Punto Romeo Limpieme ese sector Y cuando yo tenga todo despejado Mantenga en Punto Romeo Mando, informo Primer... Líder de escuadra... Pablo... Muerto ¿Muerto? Muerto directo Muerto directo Le hicieron... Creo que... Creo que lo batió un... No hubo un aliado No sé quién fue Pero lo dejó hecho peor Y ya está muerto Copy Sí Es que en el mal... Tome... Mando de la cosa Soy segundo al mando Vale Ya sabes que ten Chiquillo Vuelvo a repetir Atentos con el fuego aliado Chiquillo Ya me dispararon a mí No maten más gente Confirmen la escuadra De la comunicación Que acabo de dar Firmo 349 Ha disparado Alfa confirme Alfa RPT mando Confirme De transmisión de apuro Cuidado con el fuego aliado Sí, ya... Ya viste mando Bien Bien Copy Mante a Bravo.Romeo por los... Si acaso Dale Es que... Bravo justamente... Que tiene tirador Eche una miradita Una vez que asegura ahí A Charlie Oscar, ¿vale? Vale Bravo, llegado a punto Romeo Bueno... Trate de hacer... De... Hacer un chequeo rápido A justo Charlie Oscar Si tienen visual Los tiradores Manten con un visual Le digo a... Bravo que los mata no más ¿Se los tiraron? Eh... Si, afirmo Y bajen... Echan la mirada acá Le abro la puerta Despejado a izquierda por ahora Entro Oh! Mando informo Tengo dos hombres caídos Tengo dos hombres caídos Punto Romeo limpio Quien? Mando Tengo turno aquí... Vienen que estamos acercándonos por el sur del puerto Tengo abrazad Bueno... Tengo que irnos a tener unIC Que irnos a un عel ждor Te ac Savage Tengo que irnos acercándonos En estos lugares Que siamo Que regalamos Con caca Dé warrant Te acercándonos por el Sur del Cuerto Aquí Estamos acercándonos por el Sur del Cuerto Dale ads Tal Quir Alguien en Alfa que me copie en la radio, tenemos a mando caído en el parecer que está Afirmo que estoy intentando ir a prestarle apoyo Humo verde como cobertura Humo verde mío User left your channel Se buggeo Javier, aviso se buggeo Javier, no lo corte y desapareció el cuerpo Ahora lo veo Bravo, status Estamos curando un caído Copiado, necesito apoyo, tengo solamente a un hombre de pie que está cubriendo un civil Y tengo mando caído Javier, no sé dónde está Polo, tengo una puerta abierta y un contacto dentro de la casa Lo único que te puede pescar es a ti Con la Polo nunca lo vi Dime, 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 dime Bien, vamos, movimiento Copy En el fuego, verde, ¿está bien? Mando humo verde en posición Bravo Pelado, agáchate, agáchate, agáchate Humo verde en la zona User was moved to your channel Hola, hola, hola Hola, pelado Ya Hay un enemigo Ah, pero está vendado, está acérdito Le pasa sangre Al Apolo, pesquen al Apolo, pesquen al Apolo Pesquen ahí al Apolo, curan al Apolo Rápido, rápido, rápido Apolo, Apolo Cuidado la puerta, está afuera, frente mío A ver puerta Limpien la zona, chicos La casa Arcelo, ¿cómo está ahí? No, estoy increíble ¿Quieres que lo meta? Se murió a por... ¿Lo meto, no? Sí, a pierdo Ok, ok Déjame terminar de la transfusión Que estoy en el medio de la transfusión Y lo meto al tiro ¿Vamos? Copy, deja que informo Chiquillo, ojo en las casas de más adelante Donde el humo verde, Bravo, por si acaso Tengo un hombre que está protegiendo a un civil Está solo ahí Porque no puede salir, tiene un contacto de fuera de la casa Ya Estamos con... Pírala Apolo, que bueno Ya estoy con Bravo Pero tengo un hombre que está separado cubriendo un civil Ya que tiene un contacto literalmente afuera No podíamos captarlo Le pongo un xymetro de pulso ¿Me estoy poniendo el monitor? Ah, ya, se lo saco Porque me... me tepia No sé que... Ah, ya... Cubran, chicos, cuidan con las casas Eh... le pongo una epinefina Y lo defibriló De la limpo sea 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 ¿Qué? No, no, no 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 Hice autodotación... Inconsciente Oye, Apolo, que dé a... Dame un segundo que te acude... 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 No, me pegas... ¿No me dejaron morir, weón? Que mierda Estreloj ¿Cómo? ¿Cómo morir? ¿Cómo morir? Ah, me morir porque estás ahí en una casa botada, por... Te dejaron... Tú morirte por el mismo bot que yo, parece, ¿no? Oye, todo ese... ¡Largo, men! ¿Ah? No, no, no Estoy hablando con muchas personas... Marcelo está solo ahí, pues... Ni siquiera me está ayudando... Marcelo está afectado... Puta la wea... Ah, es que... Cosas que lo hacen... Qué largo el whatsapp... El... El whatsapp con el audio más largo... Escucha... ¿Eh? Califico... Ah... Califico... Buenapidipo... Buenapidipo... Pero... ¿Te gustó o estuvo horrible? No... Estuvo bueno... A ver si estábamos bien... Después el... El... Estábamos bien... Pero ya cuando... Los dos nos pasaron a... Hacer la 13-14... Ya nos pulieron ya... Oh, qué malo el bot... ¿Por qué no nos matan así? Oye... Primera vez que veo que un bot... Te remata en el piso... Ese que esa barra se podía hacer... No sé... ¿Qué puede estos bots? ¿Está? Está vivo... Está muerto... Te pego... Dos palazos... Me caía a piso... Y me levantó en el piso... Este... Hermano... Ese bot no lo matan... Nosotros nos pegaron un pecho... Muerto... ¿Está muerto? Que depende como te la pegue... Oye... Veo a alguien... Bajo del mapa... Ahora soy yo... Si... Veo a alguien... Fue del mapa... Soy yo... Oye... El Falco... El... El... Pelado... El Marcelo Borbú... Si pero ahí... Ahí ya estaba la verdad bien... Ahí el... Están nos mandó una foto al... Al... No es por nada... Pero ahí donde andan los cabros paseándose... Hay una mina... Tirada como al ladito... Pah... Una E.O.B. En el patio de la UEA... Hay un... No... Una... Munición no detonada... Mira que está ahí botan... Oye oye... Ojo con esa que esas son indesactivables... Si... Esa no se puede desactivar... Cuidado... Tienes que... Le donar la arma... No la verdad... No la veo... Acá por ahí por un árbol... Culeado así... Todo hecho uñuzco... Al lado... Ve ahí... ¿Qué tal la iglesia? Donde están los... No... Donde están los... Los... Los civiles... Atrás de los civiles... En la casa donde hay más civiles... Donde está el... Lado del estudio... En el patio de esos... Los civiles? Donde está el... Donde está el... El... Sí... El poncha afuera... Por qué... Seguire... Tanda la pata a pelar... Que los locos... Están ahí... El primer tanto que le hicieron sacar las cosas... Que pena morir... Era mucha pena... Siabro... Siabro... Esta es la primera misión... Creo que hay tantos contactos... En su las casas... No... ¿Te dio pena que al batelando? No... No... Si... Otro esquillo... Un guay que pasa... Todo el mundo tiene que morir a un oficial... El... Yo todavía no veo que capturen a algún... Enemigo... Yo si lo vi... Jajaja... Nadie va a hacer eso... Jajaja... Para... Todos los que lo hagan... Es que la idea es que capturen... Por lo menos uno... Si no... Es mission fail... ¿Qué tendrá flash? Hay un contacto detrás de la casa... Pero el cabrón no lo sabe... Igual morí hace rato... Así que ya... Estamos listos... Oye Strelok... ¿Ah? ¿Anda y me estás... WoWiando todavía? O... Eh... Ya no le estáis poniendo mucho al WoW... Es que... Quiero jugar al Shaddle... Pero no hay... Como que no hay nadie... Si... Me iba a meter Classic... Pero no metí en Cobra... El... 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 Se va que se metió a su cumbulco Pero el buen Me pescó el culo Me metí y todo y Bueno, otra ahí Como ya tiene su personaje Los cabros ya mataron al culo hace cualquier rato Y lo siguen criticando Me lo siguen baleando Un grupo de melodías que hacían Sin saber música Las melodías Una melodía subtelectual Hay otra cosa Hay algo que entra por la oreja Y eso no todos lo tienen Si uno tiene algo Aunque sea poquitito En eso sencillo Si entra por la oreja Y es algo que Se puede creer No queremos que sea un terreno solamente del estudioso No, no, caché Yo te lo digo esto para que... Si ahora no hay mucho A echar para abajo O algo vacío Que fue bueno Falta tanto No, no, no Es un terreno que no se maneja No debiera manejarse con una cosa humana Es que... Es bueno Que uno... Dentro de lo que uno se maneja Uno tiene... Igual... Debiera uno responsabilizar Y ponerse serio Yo creo que debiera ser así Traticar, tratar de estudiar Uno debiera hacerlo Pero no creo que sea... Si no lo hace Jamás ser músico No, no, para nada El mismo Jacob Pastorio Tocaba y todo el cuento Y después que grabó Portrait of Freight Después de eso estudió música El mismo Jacob Pastorio Padmecini creo que Después de conocer a Calibar No sé... Ahí recién se fue a la universidad de... O no... Hacía clases, tocaba y todo Y después se fue a la universidad de Miami Algo sin la historia de Padmecini ¿Cachai? Antiguamente eran otros Los enemigos esos Son los grandes génios Son los grandes génios Son los grandes génios Para mí Padmecini Oye, estos puleos son... Son puertos, huelen rápido Eh... La tienen todas No... Yo creo que va por ahí la cosa Así que... Pero... Claro... Estas cositas... Uno la junta Uno la junta, la estudia Oh, qué bueno, qué interesante La junta Trata a ver si la puede entender A ver si la puede tocar Si la puede... Pero... No... No menospreciarlas, ¿Cachai? Si no pero así juntarlas Y... Porque después pueden servir, po Es un conocimiento más que tenis, ¿Cachai? Eso, verlo de esa forma Porque nunca está de más, por decirlo así ¿Cachai? Nunca está de más Pero... No es como... Tampoco así como... Si no te lo sabes, ¿Cachai? Como en los sitios estos de Facebook Donde armonía y teoría Que son pura teoría, po ¿Cachai? Y... Y... De repente me dan ganas de escribirle No me meto yo De repente me dan ganas de escribir Uy, ustedes qué opinan y todo Y... ¿Quién ha compuesto algo? Algunos componen, ¿Cachai? Y hacen cosas bien interesantes así Pero... Pero... No sé, pues yo digo... Puede ser algo súper interesante Pero nunca va a... Nunca se va a parecer, por ejemplo A... A estos mismos ejemplos que te digo yo, po Vaya a poner, no sé, po Preludio al viento De... Compositor... De este... Tal, po Tanto, qué sé yo Oh, grande Una suite, ¿Cachai? No lo vaya a comparar con Aves de Cristal de los Jarkas, po Es una maravilla la canción Y una canción tan sencilla Ojo Tan recontra... Recontra sencilla Pero es preciosa la canción, po Humilde Entonces, tú me decís ¿Con cuál te quedas? Yo me quedo con la de los Jarkas, po ¿Cachai? Obvio Porque una cosa... Excede... Excede el conocimiento Sobrepasa el conocimiento Eh... Es algo sencillo, pero que sobrepasa Yo creo que... Viene por ahí la cosa, ¿Cachai? Así que nada, po Te lo comparto porque... A veces sirven... Sirven las cositas No es que sean un estándar, no... Sirven las cositas Espero no haberme enredado mucho Desde el MICHAEL Those son todos los civiles? Son... 5... No pueden chegar hay caleta de vehículo no pueden decir que no tienen como sacarlo no hay chopo pero mira hay un camión ahí botado déjame pasar por la chucha hay un cuánto se llama un vehículo tirado ahí en medio de la calle que tiene toda la buena pero tiene la buena tiene todo técnico el camión de macaña las técnicas tan todas buenas yo he hecho que seguro tienen cualquier vehículo y en la web el ojito me mandaron cosas de veintitantos minutos contestarlo no queda otra no él no tiene que ir con él está mostrando todo está tratando de convencerme que vaya yo voy a ir por qué tiene esa foto con qué permiso tío apolito dígale tío jamás le puse un antiguo si éste se cayó solo tío por qué yo esa arma una pregunta seria usted no puede llorar esa arma ese antiguo salió de la nada se me quedó la cagada del juego callado oye Javier entra rápido porque está ahí vivo ahí tienen que ir a pasar el mensaje de que tienen que salir de ahí compadre porque ya no son la 11 y la llamo está ahí yo sí güey entonces buena buena el número chistoso, el número chistoso gracias nega porque sabe que hay ahí no, no, dile que no oh hijo 11 ahí pillaron un güey güey la concha tu mate güey ganaron, ganaron lo hicieron, lo hicieron con esa guay ya se coronaron y ahí le dije que se vaya en una puta la guay el juego le anasé, me jodgo jaja jodo de mierda yo, maldito chomo, dale, que tú sabes yo voy a dar mierda yo voy a dar mierda ya basta con lo que tiene el nek y el happy no basta, basta no, queremos llegar hasta el final de la mañana cuánto se llama y empiecen a moverse oh, Marcelo va a salir de ahí que pasa? quien explotó? piso una mina Marcelo que explotó? que explotó? no, concha de su madre ay no oye, que voy a decir que mi chopo sigue volando por ahí uy, porque tu chopo te abatieron en el aire en el aire huevón en el aire huevón me dio la cabina en el aire huevón me dio la técnica del castillo yo dije ¿qué? 4 huevón 4 huevón 4 huevón muy huevón muy huevón muy huevón me cae mi pena huevón pochita hablando ¿te lloraste? 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 sí, 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 sí pero háblame cuando no te caigas del juego oh voy a echarle la goma leenle el aire salimos volando tío que es como ¿qué? lo voy a enseñar por favor el español de España español de España hola la verdad es que si pero tengo subos dimelo cuando no apagan fuego amigo ¿tienes fuego vivo? si la escuadra del cielo tu escuadra de hecho es más, yo hubiera llegado vivo si no hubiera tenido ya la vete un lilo lo peor es que estas ahí cubriendo la espalda de las bolas y agarra un avalazo tanqueo todo ¿Dónde? ¿Dónde agarraba lasas y te lo fuera? Si Si ¡Pare! 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 ¡Por favor! No fue, no fue, no, lo peor es que no fueron dos tiros, fueron como seis Y yo le decía, ¡Valeo! 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 Pensé que fue, bro No, si igual puedo matarlo, sí, maté, voy a ver No, si ya sabemos qué fue, ya sabemos Ya está afunado, ya lo voy a, vamos a practicarlo Alganchar, de hecho No, no puedo, no puedo Ojo vivo, confío, no vas a ver No, vamos a llegar vivo Papo, papo Esa es la situación espasa Yo vi un casco amarillo, solamente diré casco amarillo ¿Aquí te va? ¿Haz el bro el mejor cabo que España ha tenido? Bueno, vi el casco, Ardo ¿No viste el casco que lleva? ¿No viste el casco que lleva, güey? ¡Prijo el bro! Lleva así a de ahí a de artillero, güey Artillero, más de practicante Igual del pueblo ¿Dónde? ¿Dónde? Con Kototo Periférica Suro Ya, si en algún momento se abrirá el juego, estoy seguro de saber No te digo perimetro De hecho ya está terminando, Javi así que llevo tu mano Ah, sí, no lo mismo, después me tengo terminado de la gala, así que no lo mismo Yo tengo que terminar esta partida contra antes de la gala Uy ,chita, señor compadre en la mala ¡Risa! Ya vas a anotarle, güey ¿La viste, juegos? Si, juego Se le llevaron, se encaribaron ¿No te quieres mover? No Ya, arriba Se le llevaron, pero no Esa es la raja, los monos así hechos picos con heridas, la voy a volar ¿Qué? No lo puedo creer Un ordinario Unas cortas culiadas ¡Sale con tu mujer! Que tú me cuestiones Conozco que estaba Meliko y le digo Oye, no quería entrar a Glam Faction Ya, estuve en Faction Porque todos en algún momento fueron de Faction ¿Sabes de que Piñera estuvo en Faction? De hecho Piñera es Faction Ya Faction en su corazón Claro No sabes nada que va a crear una constitución para Faction Para matar Para Para Prohibir la gente que participa en Exploradora Pues Pueblo Vamos Voy hablando de gente que parece exploradora y el PIBE Pupi Obvio Está preso No, está preso Oye... Javier avisa al culiao Uy, esta puta ahí dijo Me insultó lo bedes, eso es lo que me lo espera el creador avísame cuando estoy listo el coche esto es entrando, esto es entrando en misión oficial de Infected Infected esto es el video hablen cuando estoy volando unos Chobos un chobos un chobos marino el coche no se caiga un chobos marino estoy seguro que el chobos Seguimos a ir volando, wey Todo el malo, no? Pero ya llego al Nether esa huevo, wey Hola amigos Agarro como 4000 de altura Chupo con tío, nunca va a jugar Si altura decís tu Puto tiro, wey Ehhh ¿Te acuerdas la técnica que me habia hecho en la bola? Si, la que dijimos que nos acercaran Claramente Pochito lo empezó a batir y Mágicamente esa técnica No nos hizo nada, la que no hizo algo fue La de Castillo, que no se que se estaba activado Alardo Puta que tonta la técnica, wey Hasta que me acordé que Happy dijo que pasó por ahí Y dije, ay que... Si, de verdad No me parece que ya no te conectís, Javier No, si estoy dando cuenta Que no me tengo que meter por eso Hola wey, wey Hola wey, wey Wey, wey Vue todavía alcanzas a irse Todavía no sale, todavía no sale Que es el verga que es mandoneado Que me arrejice, mando a agarrar por la La verdad es que la historia de que la monona no esta ocupando el PC Jajajajajaja Lo te creo Nooo Nooo Cualquier cosa, pero el PC La otra vez igual Hablaba terrible bajito Le dije que le pasamos cuáles estas cocoterdas Oye, ¿cuál es? El Instagram de esto como... El aborto El aborto, el aborto No, yo vi el Whatsapp me dice alguien Y el único de ella y solo de ella El aborto se le dio El aborto se le dio Ooooo El que hicimos en forma Que si se ha contado ahí Mi corazón A la chucha Si me mira me pesca el celular en jefe O sea me pasa ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó con Laila Humphrey? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó con tu alimento de los Chávez? Eh... Caeció una bala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, hay una mina por ahí en el camino, compares, y ojalá que no la pisen, pero está al lado Yo le aviso nomás, mira ¡No! 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 ¡Ay sí! ¡No! 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 ¡Se la ha cogido! Sh Ant ¡Qué va a hacer! ¡Pazes desnordinarien! ¿Qué? No hay que hacer, pobre. Está difícil verlo. No hay que hacer. Nosotros estamos acá, viendo así, cruzando los dedos. Vamos a ver qué va a ser eso. Qué difícil verlo ahí. ¿Sí? Sí, de verdad. Cuéntame, pero solamente la puntita, eh. No. No. La verdad es que el Lair es tu hijo, tu tutor, por el lado. Yo soy la tutora del Chelsea. No tengo que comprar. Eh, no he comprado. No se salía, pobre. No, yo estoy aquí, pobre. Yo lo extraño, todos los dos. Recuerda la velita en su nombre. Él también dice tu nombre, pero... Un ritual satánico, así. ¿Sacadan? ¿Sacadan o sacadan a los civiles? No pueden. Estoy sacando a los civiles, pero no sé qué, güey, güey. No, si se buggea. Se buggea si no se pueden bajar con explotar. Claro, lo quería. Sí. Ya murió el Soli. ¿Cierto, no? ¿Qué conducía ese vehículo, güey? Chuuu, te me decían que se les pone a llover. Uy, que tienen suerte. No, pero el camión. El camión explotó. Y los civiles están vivos. Sí, sí, sí. ¿Quién están buggeados de las que están ahí? Está bien. Está bien. Está bien. Pero por qué ellos no van a matar a los más civiles? Está bien. Los tres civiles ahí en el... No, puta, las güeyas se volvieron a subir. Espera. Uy, por qué cabrón están cagando, por qué cabrón. Uy. Yo voy a hacer movida estrategia. Ya, pues, Javier, deja de molarte. Trata de tepearlo, Happy, con... Con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Con el... ¿Qué saben, güeyas, de pasar por donde pasaron todo y pisaron una mina, güeyas? No pasaron todo. Oye, oye, no pasaron todo por ese camino. Literalmente fue el camión que pasó, únicamente no pasaron. Pero, güey, si yo estaba siguiendo el Neki, el Neki después se quedó a la derecha y dijo vayan escalados, fui escalados y exploté. A ver, silencio el que lo rematan. Silencio el que lo rematan, pues, silencio, silencio. Lo peor es que... Lo peor es que le dije, güey, no vayan, cayó Estrelok y el primer juez que iba corriendo el Pablo se lo bate. Estaban disparando, yo por mi instinto humano atiné a correr donde supuestamente estaban los aliados del otro lado. Y dije, ah, me confió. Pa, pa, pa. Y así como con las manos arriba, así como acá. Que asó. Que asó. Apolito, perdón por no poder alcanzarlo a salvar. Vale, que justo estaba dentro de un contacto y estaba yo nomás atendiendo ahí al Javier. Estaba solo. No, 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 no. Claro, que acá te mire. Es que, es que en verdad estaba solo y si tuve que pedir apoyo ahí a la otra escuadra. Los cabros están moviendo la hueá con cuerda. La vieja. Sí. Buena, buena, buena. Están moviendo la hueá con cuerda. Te pedí, te pedí. Te pedí. ¿Será ya recalchó? ¿Yo? ¿Será ya? ¿Pero qué? No, tranquilo, ya estamos al lado ya. Ahí yo le puse basura allá, no tienen mina esa hueá, pero ahí probé basura. Ahí está. Pa' puro hueviar, pa' puro hueviar, ¿o no? Puro hueviar. Puta, estaba de lo más bien. Iba de lo más bien. ¿Y el cat no apareció? No. Uy, ya vamos pa' arriba, ve.